La guitarra como la mujer A la guitarra le tocó la cuerda Si a la mujer no tocale la pierna A la guitarra tocale las cuerdas La mujer tocale la pierna La guitarra tocale las cuerdas La mujer tocale la pierna Y somos los auténticos y originales Los super, super bandas tropicas ¡Hey, hey, 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 hey! Si a la guitarra le tocó la cuerda Le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocó la pierna Le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocó la cuerda Le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocó la pierna Le vibrará el corazón A la guitarra tocale las cuerdas La mujer tocale la pierna La guitarra tocale las cuerdas La mujer tocale las cuerdas La guitarra tiene figuras También tiene cadera La mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas Y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figuras Y también tiene cadera La mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tocale las cuerdas La mujer tocale la pierna La guitarra tocale las cuerdas La mujer tocale la pierna Y a la mujer tocale la pierna Y a la mujer tocale la pierna Y a la mujer Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también A la guitarra tocale Tocale las cuerdas Tocale la pierna La guitarra tocale la pierna Y a la mujer tocale la pierna Y a la mujer tocale la pierna Y en Santiago de Chile Ramón Madrid y David Palomino ¡Ey! 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 ¡Ey!